Cuando una mujer sueña contigo, puede tener varios significados dependiendo del contexto del sueño y la relación que tengas con ella. En general, soñar con alguien puede indicar que esa persona está presente en la mente de la otra persona, ya sea de manera consciente o subconsciente. En el caso de una mujer que sueña contigo, es posible que esté pensando en ti de manera romántica o emocional. Quizás sienta una conexión emocional fuerte contigo y su subconsciente está procesando esos sentimientos a través del sueño. Es posible que esté considerando la posibilidad de una relación o una conexión más profunda contigo. Por otro lado, el sueño también puede ser una manifestación de la ansiedad o la inseguridad que siente la mujer en relación con ti. Es posible que esté preocupada por su relación contigo o que sienta que no tiene el control sobre la situación. En este caso, el sueño puede ser una forma de procesar sus emociones y sentimientos en un entorno seguro. Es importante tener en cuenta que los sueños también pueden ser influenciados por factores externos, como la cultura, la sociedad y los medios de comunicación. Por lo tanto, es posible que el sueño de la mujer no sea necesariamente una indicación de sus sentimientos reales hacia ti. En cualquier caso, si la mujer te cuenta sobre su sueño, es una oportunidad para tener una conversación abierta y honesta sobre sus sentimientos y emociones. Puedes utilizar este momento para conectarte con ella en un nivel más profundo y entender mejor sus necesidades y deseos. Si te gustó el video no olvides suscribirte.